ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Seguramente cientos de veces pasaste por el canal Vinculación y el río San Antonio. Ahí hay una señal cardinal este que hoy Alejandro Calfayán en nuestro segmento Los que Saben nos explica por qué está ahí, para qué sirve y cómo tenés que respetarla. Mirá la nota. Nos encontramos en la famosa bifurcación del canal de vinculación y el río San Antonio. Acá podemos ver, atrás mío, la famosa señal de UNEN, cardinal este, aguas seguras al este de la señal. Este es un banco muy conocido y este banco se llama el Banco de los Tontos. Es un nombre que puede sonar un poco fuerte, pero se llama así. Existe hace muchísimos años y por eso UNEN decidió ya hace muchos años señalizarla con esta, precisamente, señal cardinal al este. Hay que dejarla al este de la posición, o sea, para allá. Nosotros ahora la pasamos mal, pero la idea era que se vea, ¿no es cierto? Acá se concluye el río San Antonio con el canal de vinculación y más adelante el río Urión. Entonces, el cruce de las corrientes de ambos ríos hace que el agua se adimente en este sector, precisamente, del río. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar cómo podemos hacer, cómo podemos determinar dónde debemos pasar y dónde no, donde no existe una señal como sí existe acá. Pero antes de hablar de eso, quiero comentar un poquitito más de esta señal y de esta zona. Todos sabemos que esta es una zona donde existe mucho tráfico los fines de semana. De hecho, lo pueden ver ahora mismo, ¿no es cierto? Tenemos muchísimo tráfico de embarcaciones de todo tipo, donde también pueden pasar, pasan, de hecho, buques cabotajes. Entonces, tenemos que tener mucha precaución a navegar en esta zona. Además, es un cruce de ríos muy importante, San Antonio, Urión, canal de vinculación. Entonces, más allá de respetar, por supuesto, esta señal, tenemos que tener presente que acá tenemos que navegar a velocidad de buen gobierno. Cuando hablamos de una máxima en determinado sitio, tenemos que hablar de una velocidad mínima, en realidad, compatible con el buen gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy muy despacio, como pueden ver ahora, tengo que estar permanentemente compensando con el timón de la embarcación el rumbo, porque la lancha no tiene buen gobierno. En cambio, si yo, paulatinamente, empiezo a acelerar un poco, podemos comprobar enseguida que el rumbo automáticamente se estabiliza. Fíjense que yo prácticamente ya puedo soltar el timón y la lancha va derechito. ¿Puedo acelerar un poco más? Sí, claro que puedo. Lo voy haciendo, pero voy verificando atrás la ola que estoy dejando. Porque a veces, navegando despacio, estamos respetando la velocidad de navegación, pero estamos generando mucha ola. Observen, ahí acelero un poco más. Estoy yendo despacio, pero sin embargo estoy haciendo una ola muy grande. Entonces, eso es peligroso. Entonces, bajo un poco la velocidad, observo, siento la embarcación, siento que tiene buen gobierno. Eso se llama velocidad mínima compatible con el buen gobierno. Yo domino la embarcación y no la embarcación me domina a mí. ¿En qué caso la embarcación me domina a mí? No solo cuando voy demasiado despacio, sino cuando tengo mucha ola alrededor mío, que la embarcación no tiene como defenderse. Entonces, insistimos con esto, aceleramos un poquitito, como lo estoy haciendo ahora, ya la embarcación como que se afirma un poco más en el agua. No tengo que hacer tanto juego de timón y verifico que no tenga mucha ola atrás, que no esté generando mucha ola atrás. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.